Tienes un encuentro emocional muy fuerte porque de repente estás feliz, de repente dices Bueno, yo creo que me tienen que... Bien, Sole, con mucho viento. Ustedes ven la fachada del Teatro Solís, hoy a las 12. Está de archivo, pero dice que te esperan para Guay y Freire. Te convido a vos. Yo te llevo todo esto para mí. Un poquito nerviosa, la verdad, que me puse porque tenía la mano hacia afuera. Pero se vio muy bien, se vio muy bien. Bueno, ahí los perros protectores reaccionan. Te digo, la verdad, que un poquito por los nervios. No, lo que pasa es que una persona se ponga esto es la primera vez que conoce esto. O sea, que lo que hiciste tiene bastante valor. Eh, bien, ahí, bien. Hay gente que está... Eh, bien, ahí, bien. Hay gente que está... Espero que ustedes... Espero que los que estén en piso, mirando, también lo valoren, ¿eh? Sí, sí. Aparte hay una cosa. Uno también cuando practica esto se da cuenta cómo hacer para que un perro no te ataque. Por favor. Gracias por invitarnos de nuevo, porque te habías despedido hoy más temprano. Pero bueno, queríamos demostrar esto porque hoy vimos a... En verdad es a Haraya. Haraya que viene de la parte de la NIT. Eh, quejando, mirá la... Bueno, la basura, la inseguridad. Te dejo a vos con las imágenes de Susana bailando este baile clásico indio. ¿Cómo es el nombre? Odissi. Odissi se llama. Y mañana a la tarde resumen de lo mejor de ese adulto. Nera tiene facilidad para todo, ¿eh? Para todo, vos sabés que sí, neta. Bueno, pero es gran deportista también y eso hace que...